Buen tiempo para todos, para todas, para los jóvenes, para los amigos, desde el corazón para hablar un poco sobre lo que significa nuestra palabra y también las tradiciones de nuestra gente. Mi nombre es, en lengua es Nguiñay Malki, que quiere decir lo que permanece en el tiempo, y se me conoce como Freddy Chicangana. Yo soy de la gente quechua Yanacuna. Los Yanacunas estamos en algunas zonas del sur de Colombia, específicamente en el Cauca, Huila, Putumayo, Valle del Cauca y en algunas zonas del eje cafetero. Bueno, nosotros como cultura hacemos parte de lo que es la gran familia quechua en América. Conocemos como los quechua o quichuas que están en todo el continente, desde la parte de Argentina, parte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y el sur de Colombia. También hay alguna parte de gente quechua en Argentina. Nosotros somos gente, decimos que somos gente de coca, porque la base fundamental de nuestra costumbre es la hoja de coca, que se hace en forma de mambeo, en forma de masticación de la hoja, para poder compartir la palabra, poder conectarnos un poco con los espíritus, con la madre tierra y poder, digamos, hacer permanecer y transmitir las tradiciones. Hoy quiero hablarles un poco sobre lo que tiene que ver con las lenguas y las tradiciones. Específicamente, pues voy a referirme un poco a lo que tiene que ver con la lengua runa simi, que es la lengua en la que estamos, digamos, en la que llevamos nosotros, que se conoce como runa simi porque quiere decir, runa es humano, simi es lengua, lengua humana. Es la lengua que en América se conoce como quechua o quichua, solo que en cada región tiene sus variantes y tiene sus diferentes formas de interpretar según el territorio. En la lengua runa simi es una de las lenguas que en Colombia lucha por, primero, por fortalecer lo que existe, segundo, por recuperar y preservar lo que está en el marco del territorio y también poder hacer posible de que la transmisión a nivel de las generaciones, pues se mantenga, que no se pierda. Ustedes tal vez conocerán que en Colombia hay unas múltiples lenguas, unas 65 lenguas indígenas con múltiples interpretaciones de mundos, de universos. Y la lengua runa simi es una lengua bastante sonora, bastante, nosotros decimos que es una lengua cantadita porque es una lengua que no tiene muchos sonidos guturales, dinasales, es una palabra muy dulce, digamos, en la manera como se expresa y la lengua runa simi es conocida como una de las lenguas que por su amplio valor, digamos, de aglutinar o de convocar o de saber nombrar de una manera dulce es muy especial entre las lenguas, ¿no? Todas las lenguas tienen sus valores y sus sentimientos, pero en la lengua quechua nos parece que es una lengua que contiene todos los elementos lingüísticos, de sonido y de la forma de nombrar que la hacen, entre otras, muy importante en nuestra América, ¿no? Nosotros consideramos que la lengua, pues es un sistema de pensamiento. A través de la lengua, nosotros consideramos que están presentes lo que son las tradiciones, las ceremonias, las danzas, los cantos, la manera como la, digamos, como la comunidad expresa sus sentimientos en relación a la vida que se lleva, pero también a esa vida junto a los espíritus o junto a los abuelos que ya partieron de este territorio. Nosotros consideramos siempre, desde la lengua, decimos que los abuelos siempre llegan a expresar sus cosas, a dejarnos su testimonio y a dejar sus orientaciones. Entonces, decimos que la lengua, pues es un sistema de pensamiento también porque está en el territorio, digamos, cada palabra no es algo suelto, es todo un tejido que permite que nosotros podamos como ir conjugando esos elementos del mundo, tanto de lo visible como de lo invisible. Y eso es muy importante porque cuando hablemos de las tradiciones, vamos a entender, digamos, por qué cuando se hace canto, cuando se hace danza y cuando se hace canto en lengua o cuando se dice cierto tipo de palabras, pues son muy fundamentales porque permiten que las tradiciones, las tradiciones, primero, permanezcan, pero segundo, que esas tradiciones vayan en muchas cosas de las comunidades, por ejemplo, ya sea en el vestido, ya sea en la forma de compartir, ya sea una determinada danza, bien sea la luna, una danza al sol, una danza a un determinado animal. Entonces, digamos, lengua y tradiciones hacen parte de ese sistema de pensamiento. Ahora, la lengua es la parte fundamental para nosotros de lo que llamamos lo oral, la palabra, con lo cual se transmite ese pensamiento, se transmite esa idea o ese fundamento de nuestra cultura. En lo oral, pues está todo, ¿no? Está todo lo que son la forma de entender el mundo, los principios de origen, de cómo llegamos al territorio, cómo nos formamos, cuáles son los mundos que manejamos, por qué etapas de los mundos pasamos durante nuestra vida y finalmente después de la muerte, hacia dónde vamos, en un círculo de la vida, ¿no? En nuestra cultura, a partir de la lengua, nosotros entendemos que no, digamos que estamos en este territorio, estamos en esta tierra, pero tenemos un tiempo de vida en ese círculo. Hoy podemos ser, decimos nosotros en lengua, hoy podemos ser chasquis, que son los mensajeros. Mañana pueden ser chacarruna, que son los que hacen puente con otros conocimientos. Posteriormente, en ese círculo, podemos ser amautas, que son los que ya logran un cierto conocimiento, tanto de la medicina, como de los cantos, de la poesía, de los saberes. Y en ese círculo seguimos avanzando para volver nuevamente a ser chasquis. Es decir, en nuestras sociedades no existe una forma, digamos, jerárquica en donde el que avanza llega a un punto y es como lo máximo. No, siempre podemos ser, es tan valioso ser chasquis, que es el mensajero, el mensajero de los caminos, el mensajero de la medicina, el mensajero de los conocimientos, como es tan importante un chacarruna, que es el que hace esos puentes o conexiones con los conocimientos, o también un, como decimos nosotros, un sabedor, un taita, que también tiene otro tipo de conocimientos, también está en ese círculo. Y el amauta o el curaca es, digamos, el mayor conocimiento, conocimiento, pero no quiere decir que ese conocimiento ya haya superado todo. Siempre tiene que dar la vuelta y volver, inclusive, así sea muy mayor, volver a aprender a ser mensajero para pulir sus conocimientos, ¿no? Entonces, en la lengua hay una serie de palabras muy importantes que nosotros las tenemos como fundamentales, bien sean las tradiciones o en los cantos o en las expresiones alrededor del fuego. Por ejemplo, la palabra Samay, la palabra Samay, para el mundo quechua, es una palabra que tiene un contenido muy fuerte, porque es una palabra que tiene la capacidad de curación. Es medicina cuando yo digo Samay, 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 Samay. Entonces, es un sistema de pensamiento que lleva a una conexión espiritual, que invoca en la madre tierra a los espíritus para que nos acompañen en diferentes elementos de curación o en diferentes elementos de armonización de la vida, ¿no? Cuando hay un tipo de desorden o desarmonización en la comunidad, entonces se hacen trabajos ceremoniales y rituales para aplicar cantos a partir del Samay o a partir de volver la energía al corazón humano y que ayude a armonizar ciertos elementos que pueden ser negativos. Así como esa palabra Samay, hay múltiples palabras que a veces se comparten en los caminos o en la chagra o que en determinados rituales se hacen a través de los cantos. Entonces, ahí en ese tipo de cantos, en ese tipo de ceremonias dancísticas o en esa forma de brindar homenaje a un determinado animal o a la montaña o a las huacas sagradas, que son los sitios sagrados en el territorio, entonces ahí decimos nosotros, está, en cada lugar está la palabra, está la energía de los abuelos y cuando se invoca este tipo de palabras, entonces esa energía de los abuelos nos acompañan en determinadas acciones, ¿no? Bueno, eso viene para lo que tiene que ver con lo oral. Ahora, esto que les comento es muy importante porque cuando hablamos de tradiciones, pues hay un aspecto importante que tiene que ver con los alimentos. Los alimentos, las semillas como parte fundamental de la vida. Entonces, los alimentos, las semillas, nosotros les decimos muyo, ¿ya? Muyo, que muyo es lo que va resurgiendo, lo que va naciendo, ¿ya? Lo que brota desde la madre tierra. El muyo es lo que preserva la vida, ¿ya? Entonces, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, la palabra, el pensamiento y la acción a través de la semilla. Bueno, en esos elementos de tradiciones están, por ejemplo, los cantos rituales. Hay cantos rituales que son para curar, hay cantos rituales que se hacen para pedir, bien sea para la siembra, la cosecha, para agradecer. Y en ese tipo también de tradiciones están lo que nosotros conocemos como los elementos que se usan para hacer esas ceremonias. Y ahí están los trajes o vestidos tradicionales que se hacen para determinada acción, ¿no? Hay varios tipos de trajes que también tienen su historia. Los trajes no están desligados de la palabra y de la lengua. Además de estar bonitos, además de embellecer, es una forma de pensamiento. Por ejemplo, en nuestra cultura, las mujeres tienen su respectivo aguayo, decimos, el aguayo que cubre acá la parte que es hecho a base de lana. Tienen abajo su faldita. El hombre tiene también su especie de capisayo que también se hace de lana y tienen su respectiva kuzma. Hoy en día la kuzma ha sido reemplazada por un tipo de pantalón, pero se hace también en forma tradicional a base de lana. Muchas de estas cosas, digamos, les estoy hablando un poco de lo que se ha mantenido a partir de los abuelos. Ya las nuevas generaciones no lo usan, pero sin embargo, el vestido, por ser parte del pensamiento y la cultura, cuando hay trabajos dancísticos para agradecer o para dar homenaje a la madre tierra, entonces se colocan ese tipo de vestuarios. Ahora, es importante que en el marco de esas tradiciones poder contarles que todos los elementos con los que se construyen los vestuarios o los tejidos también tienen su historia, porque cada tejido es como un libro. Es decir, el tejido también hace parte de eso que les hablaba de la palabra, de la lengua y de lo oral. Por ejemplo, un chumbe, o sea, una faja con la que se fajan los guaguas o los niños o las mujeres también que amarran su cintura, es todo un libro, es toda una historia. En ese chumbe o en ese tejido, las mayoras o los mayores nos cuentan historias de la familia, de las montañas, de los caminos, de los animales, de las danzas, del sol, de la luna, de las estrellas. Y en la medida en que esta simbología aparece en este tejido, en esta faja, nos está recordando esa memoria, nos está recordando la historia, de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos. De tal manera que cuando las mayoras están danzando, sabemos que en su cintura o en su frente o en su cabello va una historia. Igual pasa con los tejidos como las mochilas o como un tipo de sallos o ruanas que la gente las utiliza y decimos ahí, cuando están danzando, ahí hay una historia que están contando. Por eso hay múltiples historias, porque a veces una abuela cuenta una historia, la otra abuela cuenta otra historia y cada cual hace su librito a través de un chumbe o de una faja o de una mochila. Hay múltiples historias que son bonitas. A veces uno va por un camino y ve un tipo de coloridos y si se pone a indagar, sabe que ahí la mujer o quien lo tejió está contando el momento que ella vivió en relación con su familia o con la madre tierra. Bueno, quisiera un poco, ya que estamos hablando de lengua y tradiciones y tratando de como dejar un poquito en el corazón lo que significan estas tradiciones para, no solamente para nuestros pueblos, sino como en los tiempos en que vivimos, en los tiempos que llamamos de que la madre tierra está dando señas y está ella mismo tratando de sanar la humanidad. Estamos en un tiempo en que esto del coronavirus y la pandemia pues nos ha llevado a que toda la humanidad estemos en un encierro tratando de defender la vida, pero al mismo tiempo dejando que la madre tierra cumpla su llamado a que los humanos tomemos conciencia en lo que estamos, digamos, como entes, como seres en este universo. Es muy importante entender que las sociedades han perdido su camino y de eso tenemos que ser conscientes. El mundo del consumo, de la vanidad, de la ambición, del egoísmo, del odio ha llevado a que el ser humano se desprenda tanto de la madre tierra y de la naturaleza que ha olvidado que nosotros somos un elemento más de esa semilla, somos un elemento más de esas generaciones y nosotros no podemos ser egoístas con las generaciones que vienen. Cuando un niño llega a este universo, llega con la esperanza de encontrar un espacio bonito y hermoso donde poder crecer. Pero los seres humanos al alejarnos de la madre tierra y de la naturaleza estamos llevando al caos, estamos yendo hacia el abismo y la madre tierra en su sabiduría y los grandes espíritus en su sabiduría han tomado a ciertos hechos y han llevado a que actualmente la madre tierra esté en un respiro, esté constantemente palpitando, esté preguntando y esté llevando a que cada uno en las casas se pregunte, se pregunte el papá, se pregunte el hijo, se pregunte el niño, se pregunte el abuelo y que desde el corazón extendamos ese tejido, que es un tejido a nivel humano. Es decir, cuando les hablo del tejido, del tejido de la vida a través de las artes, también el ser humano tiene un tejido universal, que es el tejido de la vida. Si ese tejido de la vida se desconecta, pasa como cualquier tejido, como cualquier chumbe o cualquier paja, se va aflojando su contextura y va perdiendo su fuerza, la polilla lo va carcomiendo y al final se rompe. Y si se rompe, perdemos valiosas obras de arte. Así mismo es lo humano. Lo humano, en la medida en que se aleja de la madre tierra, en la medida en que se aleja de la conexión con el agua, con el espíritu del viento, con el lenguaje del pájaro, con lo que significa poder entender el lenguaje de las estrellas y el poder de la luna y la influencia en los cuerpos, en la medida en que se aleja, pues simplemente se vuelve un ser muy racionalista, que todo lo observa a partir de unos parámetros, pero que no se sienta un poco a entender la vida. Ese es el llamado de la madre tierra, nosotros lo entendemos así. Es el llamado para que profundicemos en la memoria de nuestros pueblos, para que profundicemos en la memoria y el sentimiento de querer ser mejores seres para la madre tierra. Que queremos, de alguna manera, crear otros mundos posibles. El mundo que nos han ofrecido es un mundo lleno de egos, lleno de prepotencia. Y pensamos que eso es lo que, eso es, no hay más vidas. Pero no es así. La vida es mucho más. La vida es poder compartir desde lo más sencillo, desde lo más humilde, pero también saber entender que somos seres pensantes, que podemos valorar el sentimiento de otros seres, ¿no? En nuestro mundo indígena, desde la mariposa, la abeja, hasta la hormiga más pequeña, tienen su espíritu y tienen su misión. Cada uno viene a cumplir su misión. Cada uno está para hacer ese tejido. Si nosotros logramos entender que todos los seres estamos para ayudar a tejer, yo creo que no va a ser difícil lograr que la madre tierra tenga un nuevo respiro. Ya estamos viendo que los, que los, que los pájaros han logrado salir a algunos lugares, están saliendo las abejitas, están saliendo los, 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 los animalitos como, como los, los monos, también algunas aves de colores, y eso es, es hermoso porque, porque ahí estamos, estamos entendiendo que, que a través de, no veamos en la casa, no veamos como si estuviéramos encerrados o presos, veamos como la posibilidad de un momento que nos da la madre tierra, que tenemos que afrontarlo con valor, con fuerza, pero con cariño, con amor, para saber reflexionar sobre cuál es mi vida, cuál es la misión que tengo en ese tejido universal, porque cada uno de nosotros viene con una misión, no todo mundo se dedica a hacer mochilas, no todo mundo se dedica a hacer fajas, o a hacer kuzma, decimos nosotros que es la, la tipo de falda, cada cual se especializa, algunos les gusta el canto, otros les gusta la música, otros les gusta la danza, otros niños son muy habilidosos, y van encontrando su camino, para de pronto entender la naturaleza a través de la biología, a través de las estrellas, otros les gusta ejercitarse a través de diferentes experimentos, entonces poner a esa inteligencia al servicio de la humanidad, es lo mejor que podemos hacer, digamos reflexionando en estos momentos, yo tengo mucha esperanza, y nuestra misión como indígenas, como cantores, como poetas, como gente de la tierra, es siempre brindar esperanza, brindar fuerza, para que a través de la medicina sagrada, a través de esas tradiciones de las que les hablé, a través de volver a la palabra, a la palabra bonita, a la palabra hermosa, a la palabra que hoy en día la escuchamos a través del español, palabras lindas, pero que volvamos a la palabra, menos a la palabra de violencia, a la palabra que nos lleva a conflictos, hay cosas que hay que solucionarlas, a nivel de los conflictos, que ya veremos como unimos esfuerzos, pero en general, es apropiarnos de la medicina de la tierra, que la medicina de la tierra, está en múltiples cosas, está en las plantas medicinales, en la reflexión, en el pensar bonito, en el hablar bonito, en el saber ser solidario con los hermanos, en saber que en el mundo, ya nos ha dicho la tierra, ustedes solos, no son nada, tienen que saber hablar con el vecino, tienen que saber hablar con el amigo, tienen que saber reconstruir las amistades, porque si se quedan solos, van a sufrir más, a lo mejor algunos dirán, no, pues me encierro, sí, sí, pero somos un tejido, somos un tejido, una mochila, sin faja, no la puedo cargar, un chumbe, sin un buen terminado, pues se me desbarata, entonces la puedo usar un tiempo, pero se me va a desbaratar, entonces ese era el mensaje un poco, alrededor del pensamiento, lengua y tradiciones, todas las ciudades, en nuestra Colombia, en nuestra América, tienen herencia de esa palabra bonita, que viene en lo muisca, viene en lo quechua, en lo caribe, viene en las lenguas del sur, viene en la misa, la NASA, HOGI, de las lenguas de la Amazonía, y toda esa palabra bonita, después de todas las invasiones que hemos vivido, esa palabra se ha resistido a morir, y ha permanecido en cada zona, en cada territorio, esas palabras todavía están, para que las recojamos, las pensemos, las analicemos, y las vivamos, y las entendamos, para nuestro corazón, y para mantener, para nuestras generaciones. La Casa de las Lenguas, es el espacio, en donde, compartimos palabra, visiones de otros mundos, a partir de las lenguas originarias, de nuestros pueblos, Colombia es muy diversa, y tiene más de 65 lenguas indígenas, entonces, poder compartir, en un espacio, por lo menos, en un número de lenguas, talleres, creaciones, formas de entender el mundo, es muy importante, porque nos permite también, aprender, y ejercitar, ese tejido de la oralidad, y la escritura, eso es, la posibilidad de, Casa de las Lenguas, como una manera también, hacer visible, las creaciones, que venimos adelantando, como poetas, como escritores, como trabajadores del arte. Bueno, dejo hasta ahí, y espero que tengamos, otra oportunidad, de seguir conversando, y seguir animando, estos espacios. Yupa y Chani, muchas gracias, son Koi Manta, que con el corazón, siempre, contentos.